pero vamos a trabajar la raíz de la baquelita que va a pulir y con 349 de 90 adelante hola con quien hablo estamos trabajando con este modelo 15 13 15 aquí le hemos puesto un externo el ex político principal estaba bien sin un externo un externo el externo el externo ¡Suscríbete al canal! Y la contestación, ellos la tienen. ¿Cómo van a actuar? Y yo... ...el tracto histórico, pero la realidad es con el pasado. No van a resolver los problemas de Puerto Rico. Uno es que no hay una estabilidad en el término de los costos y los negocios. El huracán destruyó toda la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Convertirse en aliados del pueblo de Puerto Rico y decirle al gobernador... ¡Suscríbete al canal!